Quédate a ver esta ensalada con aliño de fresas que está brutal Trituramos 150 gramos de fresas Medio zumo de limón Quitamos las pepitas que hayan caído Una cuchara de lititol Cinco cucharas de aceite de oliva virgen extra Empezamos montando la ensalada con una base de canónigos Troceamos una hamburguesa de pollo que previamente hemos hecho a la plancha Colocamos tiras de aguacate por toda la ensalada Troceamos cuatro fresones y los vamos repartiendo por toda la ensalada Vamos a ir poniendo bolitas de mozzarella Estas les dan un toque brutal Unas semillas de calabaza Salen escamas y nuestro aliño Mirad que pinta que va cogiendo esto Vamos a ver lo que os traigo por aquí Espectacular